Casi 2 millones de papeletas no han servido para que los partidos obtengan algún escaño debido al reparto de la ley electoral. Cuantitativamente Vox ha sido el más afectado, con casi 700.000 votos de sus más de 2 millones y medio que no le han otorgado representantes. La cuarta parte de todos los que ha recibido. Le siguen Unidas Podemos con casi 600.000 de sus 3 millones y medio y Pagma con 326.000. En el caso del Partido Animalista, ninguno de sus votos ha servido para que tenga representantes en el Congreso. La ley Dondo otorga además más escaños a la izquierda, a pesar de que la suma de PP, Ciudadanos y Vox ha sido mayor que la de PSOE y Podemos en 34 provincias, entre ellas las 9 de Castilla y León. Los socialistas han vencido en la mayoría de municipios de nuestra comunidad, donde Vox se ha situado como primera fuerza en 24 pueblos pequeños. Son datos de unos comicios en los que ha habido un alto porcentaje de trasvase de apoyos respecto a los de 2016. Según Sigma 2, el PSOE ha recibido el respaldo de más de 1.100.000 antiguos votantes de Podemos y recupera un millón que se abstuvo en 2016. El PP ha sufrido especialmente esta sangría. Más de 1.300.000 de sus electores han optado esta vez por Ciudadanos y más de 1.500.000 por Vox. Con este escrutinio se constituirá el Congreso el 21 de mayo. Entonces habrá más mujeres que nunca en la Cámara. Alrededor del 47%, frente al 39% que había tras las elecciones de 2016. PSOE y PP superarán el 50% de presencia femenina en esta legislatura.